He de seguir andando He de seguir viviendo, a veces naufragando Aferrado al madero, salvador de mi guitarra Y a mis sueños tan simples de cantora enamorada Quiero seguir contando con los que tanto amo Con quienes estuvieron siempre a mi lado alentando Aunque solo les deje como eres y este legado Quiero seguir cantando mis versos todo el año Quiero dejar la huella de mi barbo en cada barrio Para que no se olviden nunca jamás de mi canto Música Quiero seguir andando con mi guitarra en mano Como quien va esparciendo semillas en cada esquina Para que al fin de cuentas no sea en vano la vida Si todo lo vivido fue por haber luchado Que sinceros que han sido los silencios, los aplausos De mi pueblo querido, de mi pueblo tan amado Música He de seguir viviendo, a veces naufragando Aferrado al madero, salvador de mi guitarra Y a mis sueños tan simples de cantora enamorada Quiero seguir cantando mis versos todo el año Quiero dejar la huella de mi barbo en cada barrio Para que no se olviden nunca jamás de mi canto Música Música Música